¿Qué es lo que respecta a inferiores? Que los chicos esperan el momento años anteriores, tenía que llamarlos para que vengan a entrenar, ahora esperan el momento para empezar y este es el segundo año consecutivo que se completan los planteles desde el primer día, salvo algunas excepciones que por ahí están de vacaciones porque la familia sale justo en esa fecha, pero la verdad que muy contento con el inicio, se han sumado chicos nuevos, ¿qué es lo que queremos para tener una competencia interna? Que jerarquice al nivel del entrenamiento, al nivel de la competencia en los torneos, así que la verdad que muy conforme con el inicio y estamos bienvenidos y con las puertas abiertas esta semana y la otra para recibir a alguien más que quiera sumarse al club, es el momento, después cuando arranca el campeonato cuesta sumar gente porque los planteles ya en la semana que viene ya se van a ir cerrando, en 20, 22 chicos cada equipo, para que es un número grande, pero que nos genera a nosotros una competencia interna que a todos los obliga a entrenar, a entrenar por igual y a no flaquear porque dejan un lugar y entra otro. Los entrenamientos son de lunes a viernes, lunes y viernes en el Cayetano Castro de 6 a 8, martes y miércoles en la sede de 6 y media a 9 y los jueves de 5 a 7 en el CD3. Esos son los días y los lugares donde estamos entrenando, que como les dije antes, que se sumen lo antes posible el que quiera, que no pierda más el tiempo porque son muy bienvenidos para poder empezar a cerrar los planteles de las tres categorías, séptimo, octavo y noveno.